Y así vamos a continuar con la partida Voy a hacer un poquito de agua mientras se carga la partida Ahora sí, campamento de Clara Ve a la mesa de trabajo y te lo mostraré Los Supremos no son solo herramientas sencillas de destrucción, Dani Y analicemos ese Supremo ¿Qué es eso? El ingrediente especial que hace que todo esto ocurra Elige un artefacto, Dani Este es un espacio seguro Aquí no hay respuestas incorrectas Ah, me la tengo para elegir granada Dinamita Granada de perfección Granada de humo Cuchillo arrojadizo Mirá, vamos a por sigilo o cuchillo de arena Excelente Ahora ve a hablar con Clara Hora de poner a prueba ese Supremo Ah, bueno Perfecto Vamos a hablar con Clara ¿Dónde está Clara? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy perdido ¿Dónde está? ¿Quién está por acá? Ve a hablar con Clara Hora de usar ese Supremo que requiero Abre L1 La red de verme Selecciona un artefacto Lanza un artefacto equipado Perfecto Subí en el islo Qué grande Allá arriba está Perfecto Hola No te había visto por aquí Debemos hablar No me pasa el ruido de la Blaze Un ruido Reloj Rompelo A ver A ver Es nuestra gente Es nuestra gente Dani La golpean Torturan Y envenenan Hay un campo en esta isla Intentamos destruirlo Cuando invadimos Pero fallamos Ahora hay que terminar el trabajo Julio te espera En un granero cercano Bueno vamos a aceptar la misión de la chabona Ahí está Acaba con ese campamento de esclavos Fuerte No me pasa Escucha No voy a mentirte Quería hacer esto solo Pero Clara me dio una orden Puedo encargarte No importa un carajo Alita también Debería estar aquí ahora Pero en cambio estás tú Debería estar en Miami Pero en vez de eso Mis dos mejores amigos Están muertos Y yo estoy aquí contigo ¿Traigo? Basta de charla Primer paso Acabar con el tabaco Segundo paso Destruir el suministro de veneno Tercer paso Salir de ahí Ver que Castillo Reciba un bonito mensaje de vida Entendido Toma este equipo Te protegerá del fuego Y más importante aún Del maldito veneno de Castillo Usa el equipo de protección adecuado En la situación apropiada Para mantenerte con vida Sí La herramienta adecuada Para el trabajo Últimamente lo he oído bastante Julio Lita era como una hermana para mí Ella no debió estar en ese maldito banco Murió por tu culpa No 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 Si pudiera cambiar las cosas Sería yo quien muriera en ese maldito Lita fue una mejor persona De lo que yo jamás he visto Y si ella te amaba Entonces eso dice mucho Sobre quién eres Basta Mira Si vamos a hacer esto juntos Necesitas estar al tanto Sobre el veneno ¿Te refieres a la mierda Que rocian en las hojas? ¿Te refieres a la mierda que rocian en las hojas? Su verdadero nombre es PG-240 Pero le decimos el veneno Porque dejó el organismo Evita respirarlo O que te caigas sobre la vida Puede hacer que enloquezcas O que te enfermes Pero de gravedad Y si eso no acaba contigo Lo hará el cáncer que te protege Entonces Eres militar En tu curador Combate cuerpo a cuerpo ¿Qué es lo tuyo? Adoro las armas Nos llevamos bien Bueno Empieza a pensar Ese equipo que les di Es bueno para el fuego Y el veneno Pero si los guerrilleros No tienen equipo Que se adapte a su estilo Se mueren Sin encontrar Este es un buen lugar Para investigar Voy detrás de ti Veamos a qué nos enfrentamos ¿Qué hay acá? Sigue a ocurrir Dale Vamos 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 Uy Mira lo que es ¿Ves ese tabaco De bebido En los tanques amarillos De veneno? Sí Perfora los tanques Para que el veneno Se atropague Dato curioso El veneno y el fuego Crean una mezcla tremenda ¡Pum! Lo mismo para con los fumigadores Son difíciles de matar Pero no soportan el calor Tienes un lanzallamas Y ese es su freno Ahora ve Y acaba con todo el vivido De miedo Sabías que Elita y yo Teníamos un ritual Nos animaba antes de la batalla Ahí tenemos Era una canción A ver A ver Hay otro Movimiento De libertad Vele chao Vele chao Vele chao 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 ¿Eh? Pero es la casa de papel Esa Borlita Es hora del caos Dani Para que no me saques el copyright Para para pa 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 Para para pa 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 No vemos en los corzos Uy lo quemé al chabón Lo quemé al chabón Pensando que era el enemigo Si iremos este maldito lugar a cenizas Chau, no me los corto, pibes Abran sus ojos Hay un tirano Ovela, ovela Ovela, ovela Uy, me estoy quemando yo Pero la gente parió Ahí está Se están quemando los pilazos Uy Uy, este que se... se está muriendo Solo morimos Por la chau, vela Ovela Ovela Uy Tango no mortero No, quiero el... Esto Va a ser más espectáculo Mirá lo que es esto, papá Mirá Estamos quemando Orgando Ovela 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 A ver que hay por acá ¿Quemar cosas con un lanzallamas? Me recuerda a algo Oye, Castillo recibirá el mensaje Carajo, de verdad puedes defenderte No quiero decir que te lo dije, pero... Mira, debemos movernos Ese fue un espectáculo tremendo de luces y gran de luz Hacemos un buen equipo Sí, oye, si todo estaba bien con Lita, también conmigo Gracias, Dani, te veré en el campamento Gracias, Dani Hola, preciosa, hermosa Bienvenida al directo Acá estamos Recién hice una misión ahí, media enquilumbada Pero salió bastante bien ¿Cómo estás, bebé? Clara, estoy en el depósito Libertad necesita ese combustible Así que tomar ese depósito significa encargarse del ejército Y asegurar esa gasolina Hasta arriba hay un francotirador Encuentra un terreno elevado Y usa tu teléfono para buscar cámaras y alarmas Sí, sí, ya me quedó claro A ver, eh... ¿Qué opinas? A ver... Déjame en la vida Clara García te metió en esto Incluso nos enganchó a los pescadores con sus locuras de importancia Gracias, amor Nos convenció de ayudarle en su invasión insentuaria No sabía si se me escuchaba o no Y ahora me llama para pedirme más botes y reclutas Más que pescador Soy un pirata Eso es culpa del bloqueo Usamos los botes para pescar Además de... Suerte, compay Bueno, a ver ¿Dónde tenemos que ir? Ajá Nivel 4 Bueno, yo soy nivel 2 Así que vamos a tener que ir... Farmeando un poquito Para el nivel A ver qué hay por acá cerca Como para... Por lo menos no se complique Una zona nivel 4 Aunque hoy vamos igual Nos la vamos a jugar A ver qué onda Dani Lo único razón que un guerrillero Es un guerrillero con un buen auto ¿Quieres que robe uno? Lo he hecho desde niño Ahora estás en las grandes ligas Si necesitas un auto Solo pídelo y un amigo te lo traerá Gracias A ver Pero no tienes amigos, Juan Solo cállate y pide un auto, Dani Soplete herramienta Desbloqueamos eso Valentina de Juan Vehículos Romantizarte, guarijo Habrás vehículos Llama tu vehículo Utilizando con la L1 Mantener rueda de armas Tu vehículo se enviará directo a ti Usa la cajola para recargar tu munición Cuando sea necesario Una cosa de loco Correcto Vamos a pedir el auto Hora de conducir Ahí está Deja las llaves puestas No lo destroces Gracias La dejame abrir Correte, pibe Que quiero manejar Pero la Eso por no correrte A ver Eso debe ser Rosario Queremos que mi supremo Puede acabar con ese tanque No puedo robarlo No vamos a robar No vamos a robar El tanquecito ese Uh, puedo usar el mortero Que está acá A ver Usa el morterito este A ver que onda No puedo usar el tanque ¿No? Y así se hace Adiós Adiós Uy, mortero también Tiene ello Uy, me están haciendo Me están haciendo Pedazo Yo también tengo arma Pibe ¿Qué le pensás? Uy, con el tanque No lo hace pizca, boludo No lo hace pizca, boludo No lo hace nada al tanque Listo No lo hace nada al tanque Chao, no me lo hace No sé por qué no me dejaba subir al tanque. A ver si puedo... ver el coso este. Voy a subir yo al tanque acá, a ver si me deja. Tanque con tanque. ¿Por qué no dispara? Bueno, no me dispara nada el tanque este. Así que valimos acá ya. ¿Qué puedo hacer? A ver... Y si, me mató. Y si, me mató. Listo. 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 Nos vemos. Vamos a hacer una última misión. Vamos a dejar el directo. Ya que estamos una hora y algo. Va una hora, ¿no? Así que estamos transmitiendo. ¿Quieres que derribemos los barcos de Antonio? Somos unos pescadores. Entonces, déjanos morir de nuevo. ¿Qué tal estás haciendo? Hazlo. Anda. ¿Cuál es el plan, jefa? Que Antón nos vea desde la maldita capital. Sí. Bueno. Funciona. Tienen 20 minutos antes de que las fuerzas de Antón lleguen. Será mejor que corran. ¡Ya! ¡Dije que corran! Reglas de guerrilleros. Juan Cortés. La revolución no la ganan los audazos. Sino los temidos. ¿A qué le teme Antón Castillo? Elecciones libres. Libre expresión. Varias libres. Una llara libre de los Castillo. Pero no le temerá a nada. A menos que quieran morir hoy por su libertad. No cuando tengamos más seguidores o más armas hoy. Porque hoy voy a hundir los barcos de guerra de Castillo. No soy audaz. Estoy muerta de miedo. Pero les prometo algo. Me temerán. Viva libertad. Viva libertad. Viva libertad. Viva libertad. Acá está guerrilleros. ¿Saben lo que está haciendo? ¿Y eso qué, Dani? ¿Saben lo que necesitamos? Te veré en el cielo, guerrillero. No, no. Sí. ¿Hay más enemigos a los alrededores? Sí. No sé dónde, pero espero que me capte. Ahí está, me captó la cámara. Allá está el antiaéreo. Una detralladora está montada. Así que vamos a ir tranquilito, tranquilito. Debo tener cuidado. Bueno, ese está mirando para este lado, así que voy entre los yuyos, ¿no? No me va a ver. Ni en pedo me va a ver, girazo esto. Tengo uno más por acá. No lo veo. No lo veo. ¿Qué? Listo. Listo. Se armó el acá tome. Acá no va. Listo. Queda uno acá al costado. Ah, que salió volando de la población. Pero ya está. Listo. Liquidado. Nos queda nomás. Destruye. Tome eso. Tome eso. El cielo es tuyo Me tores sus barcos ¿Cuál será tu ángel de la muerte vengador? Como digas Siempre y cuando me cuides la espalda Ah, puedo pagar la radio Me pido la espalda con mi cigarro nuevo Y mis doce mil balas de ira divina Vamos echando ¿Qué más tenemos por acá? Ya no vean la sombra Porque el mundo Bueno, me deja pasar ¿Me dejas pasar, pibe? Ahí está Te quiero agarrar las cosas Listo Me tenía que dejar agarrar Y no me dejó agarrar Me causaba curiosidad en el juego Quería ver como era Muy bien, muy bien La verdad que el Farcray es muy, muy bueno A ver que llega Uh, gancho Uh, gancho Recuerden Tomaremos esos barcos Y llegaremos a la isla Tenemos una oportunidad Para lograr la libertad Nos vemos del otro lado El contexto de la misión Tengo, bueno Tenía que destruir Había un antiaéreo Porque tengo un compañero Que anda en avión En helicóptero Y no iba a poder cruzar Ahora tenemos que ir A eliminar A los soldados De los barcos Cuídate mucho, Julio Y bueno Y tomar los barcos A ver Debo eliminar El tema es que Que hago No tengo traje aéreo yo O si Yo me voy a tirar Con un campeón Ya fue A ver que onda Si me muero Si me mato Me mato Comprensible Si Ahora no se si tengo Traje aéreo Vamos a probar Vamos a probar Uy Bueno, paracaídas tengo Sin miedo al éxito Dale Jeje Por acá andamos Más que nada Más que nada Desactivarle la alarma Queremos no No manquearla Eso es todo Daniel Despeja esos barcos Y no temas usar Sus propias armas contra ellos Esas torretas Serán un gran golpe No Que se como anda Eh Donde esta la alarma Uy la alarma Puta Bueno Ahí la alarma Más que lo No 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 Vamos rompe todo Charmo de kilombo Vamos Los pibes El Te Hago El Hay Tu Hago B Hago Fuego Hago 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 Vamos a romper todo, vamos a romper todo. Supone que esto va a ir acá arriba. No sé si puedo subir ahí arriba. No sé cómo entrar. Vale, 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 para acá, para acá. Perfecto. La puta madre, no, 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 no. No sé qué tengo que hacer porque subí ahí arriba donde me indica, pero no hay nada. Porque siguen apareciendo más. Vamos a ver cómo tiene con la granadita. Puedo con las granadas. Chau, no vemos los corzos. Otro. Chau, ¿dónde iba? Chau. 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 Este es el de atrás, que no para romperme los huevos, y el otro más. ¿Puedo cambiar el arma? No, no puedo. Ah, mirá. Claro, son los de la artillería pesada. Me queda el otro, que tiene que estar en el otro barco. A ver... ¿Ah, ya está? Ah, bueno. El otro me lo mataron, me hicieron el favor. No podríamos haberlo hecho sin tyranny. Aún lo terminamos. No debería ya. Colocaré algunas cargas sin la seguridad sin sus barcos de mierda. Repórtate cuando termines, Julio. Recibido. Daniel, voy en camino para recogerse. ¿Ya acabamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pusiste, Juan? Ahora vuelve a arreglar eso. Ahí está clara. ¡Qué buen salto hice! Ah, te reíste mayúscula. Viva libertad. No sé por qué... Bueno, debe ser por el... Sí, la mayúscula seguramente. Más que nada. Esto no tiene nada malo. Después voy a arreglar eso a ver qué onda. Vaya espectáculo. Tengo que reconocerlo, Clara. Lo lograste, coño. Lo logramos, Dani. Esa fue la diferencia. ¿Cuál es tu plan cuando llegues a Estados Unidos? Mi amigo Alejo y yo íbamos a conseguir trabajos de mierda para juntar dinero y abrir un taller de reparaciones. Si algo nos enseñó el bloqueo Yankee, es como hacer que las cosas funcionen cuando no tienes nada. ¿Ese es el sueño? Y ser mecánico. Sí, sí. Los Yankees podrán pagarte por estacionar sus autos un poco de espunta. Pero jamás serás uno de ellos. El sueño americano no incluye a nuestro Colombia. Bien. Ya que estamos arruinando sueños, ¿qué vas a hacer si ganas, Presidenta García? El próximo presidente no llegará a los seis meses antes de que lo maten. Espera, ¿qué? Es la verdad. ¿Las elecciones libres no resolverán eso? ¿Qué pasó con tu lista? Es un plan, Dani. No soy tan ingenua como pienso. Esta revolución liberará a Yara, pero no remediará todo. Yara arderá cuando tomemos el Capitolio. Será por una guerra civil, facciones, jefes militares, golpes de estado con apoyo extranjero. Elige una. Los yaranos se matarán entre sí durante una generación. Ajá. Libraré esta batalla durante el resto de mi vida. Yara quedó dentro de un ciclo de tiranía y revolución. Mi labor es mostrar la manera de golpearte. Esto no es un sueño, ¿verdad? Es un deber. ¿Por qué lo dices? Porque nadie elegiría hacer esto. No, Dani. Tiene juego de PC. Si tengo juego de PC. Si te fijás. En donde dice. A ver. Acerca de mí. En un panel te sale Steam. Te lleva a mi perfil de Steam. Por si me querés agregar amigos. Igual no tengo una PC wow. Es de medio... Es de medio... ¿Cómo es? Medio... ¿Cómo es? Dice de... Medio potente, no es de alta gama. Te extrañaba a mí. Hoy celebraremos. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Los amores. ¡Criminales! Puta. Mijo. La diferencia entre un verdadero yarano y uno falso puede ser difícil de ver. Pero... Está ahí. Un verdadero yarano entiende que la lealtad al país es la clave para sobrevivir. No la justicia ni el amor. Ni siquiera la familia es la lealtad a una visión mucho más grande. ¿Sabes? Left 4 Dead 2. Los falsos yaranos adoran ser varias. Eh... Left 4 Dead me estaba diciendo, ¿no? Sí. Podríamos ser en estos días. Yo tengo un amigo que juega. Por ahí podemos coincidir y jugar. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos primero en principal, no? Para fijar el horario y eso. Julio... Clara García o Libertad. Entonces... Debemos matarlos. Papá. Ya entendí el punto. Anda. Mata a Julio. Es un paso difícil rumbo al paraíso. Eh... Yo... ...por lo general puedo... ...poner el fin de semana... ...más seguramente a la noche. Pero... ...poner el día de semana. Yo laburo... ...lo que es martes, miércoles y viernes. Pero... ...después sí, ponen... ...tengo... ...tengo días libres. Pero más... ...más seguramente entre la tarde y noche. Bien. Disfruta el espectáculo. Bien. Cuando eres guerrillero te quedas... ...guerrillero. Ahí va. ¿Qué le va a hacer? Uh, le hicieron pedazo... ... Julio se reportó. Prueba de muerte. Se reunió con tu amiga Lita en el más allá. Cumplo mis promesas, Daniel. ¿Querías un bote? Lo tienes. Es una hermosa porquería... ...que te llevará a una isla yanqui. Un mojón se llama. ¿Me dejarán ir así sin más? Mentirosos. Pudiste vendernos hace tiempo. Mi mejor de ti. No te prometeré la victoria ni que sobrevivirás. Pero puedo prometerte esto. Tú tienes suerte. ¿Eso le funciona? A veces. Mi obra a la noche y ponele de las 10 de la noche en adelante. Ahí puedo... Acá de Argentina, ¿no? Obviamente. Por eso te he preguntado dónde sos porque... ...no sé qué... ...no sé qué hora tenés vos actualmente. Bueno. Creo que puedo dejarle el directo ya acá. Directamente. Ya me voy a ir a comer algo porque... ...no comí nada. Así que muchas gracias Juancito por pasar. Mi novia también que se estuvo pasando hoy. Sígueme. Suscríbanse en el canal acá en YouTube. Que está acá abajo. En la descripción. En las redes también. Si me quieren seguir también. Así que gente. Nos vemos en un próximo directo.